El Ministerio de Comercio de China dio a conocer este jueves los resultados preliminares de una investigación en curso, los cuales muestran que las restricciones de la región de Taiwán a los productos procedentes de la parte continental de China son sospechosas de violar las normas de la Organización Mundial del Comercio. La región china de Taiwán ha ampliado el número de productos prohibidos de la parte continental de China a 2,509. Las restricciones incluyen productos petroquímicos, textiles, equipos mecánicos y eléctricos, automóviles e insumos agrícolas. Las empresas y asociaciones empresariales afectadas han pedido a las autoridades de la región de Taiwán que deroguen cuanto antes las restricciones comerciales en contra de la parte continental de China.